No lo sé, tía, pero llevo toda la semana dándole vueltas y es como la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? Como que no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿A ti te pasa? Como que los días pasan y todos son iguales. Desde que me despierto hasta que me meto en la cama y me fumo un cigarro, como que nada cambia. Es como que voy en modo automático. Bueno, vamos, todos. No nos damos cuenta. Hay algo que nos está escapando, no sé. ¿Tú te sientes así? Me da como ansiedad de pensarlo. No sé. Mira, ya empieza. No quise que tú te fueras. Quería que te quedaras. Y que por siempre estuvieras. Pero todo se acaba. Me levanté con ganas de verte otra vez. Todo acabó tan de repente, bebé. Me levanté con ganas de verte otra vez. Como cuando era my love. My love, my love, my love. Si me tatuó tu despedida y a la vez más todas mis expectativas de estar contigo el resto de nuestra vida. Amanecer y que estés a la dormida. Me tienes preguntándole a tus amigas. Si estás con otras todavía no me olvidas. Tu amiga no contesta, pero lo interpreto. Como que no quieres que te escriba y yo lo necesito. Tener una noche contigo como la primera vez en Puerto Rico. Que nos besamos en el party entre cánceres de Jice, Anuel y Benito. Y no sé qué nos pasó, mami. No me lo explico. Si te vas no puedo impedirlo, pero que esa es mi culpa no me lo permito. Como cuando era my love. My love, my love, my love. Como cuando era my love. My love, my love, my love. Todo acabó tan de repente, bebé. Me levanté con ganas de verte otra vez. Como cuando era my love. My love, my love, my love. Eres mi llave de antes que yo pensara ser cantante. Por eso quieres aparte. Que mi vida ya no puede escaparte. A veces me da con llamarte. Pa' por lo menos por ser escucharte. Toda noche pensando en testiarte. Pa' confesarte que... Mami, yo te extraño con cojones. Quisiera que vuelvas a mí. Sé que yo te decepcione. No me decepciones tú a mí. Baby, come back. Que te necesito. Regresa a casa pa' hacer un corito. Y gano. Que el tiempo no es en vano. Tú me dices que ya es tarde. No te digo que es temprano. Ya estás por caer. Te voy a convencer. En verdad te extraño. Te pienso todo el año. Si te sientes sola, llama que yo te acompaño. Como cuando era my love. My love, my love, my love. Como cuando era my love. Todo acabó tan de repente, bebé. Me levanté con ganas de verte otra vez. Como cuando era my love. Me levanté con ganas de verte. 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 ¡Suscríbete al canal!